Me voy a casar con Cachión, la chica que vive en el Cibao. Su cuerpo parece una guitarra y yo quiero ser su diapasón, con ella se puede bailar la rumba, el bolero y el chachachea. Chiquita en merengue eres un juego que tu cuerpo lindo va a apagar. Chiquita en merengue eres un juego que tu cuerpo lindo va a apagar. Chiquita en merengue. 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 Chiquita en merengue.